Las chivas van de mal en peor, y es que la crisis deportiva que viven dentro de la cancha se une a la que tienen fuera de ella, ya que el único refuerzo que ha funcionado en los últimos años Rafael Márquez Lugo estará fuera otros cuatro meses más debido a que le implantarán cartílago en la rodilla, pues la operación a la que fue sometido y que ya lo tiene cinco meses sin entrenar al parejo, no fue efectiva. Lo que se considera más adecuado para el paciente, en la gran mayoría de las veces las cosas resultan muy satisfactorias, a veces no, entonces este es un momento de los que no resultó y esperemos que con su implantación podamos recuperar a Rafa. Ese cultivo crece aproximadamente en unas tres semanas, me envían a mí ya, es una capa ya grande de cartílago y esa se va a implantar en ese momento, entonces la implantación será en ese tiempo, aproximadamente en tres semanas y a partir de ese momento de su implantación bueno, pues ya vendrá su programa de recuperación. La operación de Rafa sería en tres semanas y estaría listo para jugar hasta el próximo año, una noticia lamentable para el rebaño, pues en sus tres primeros torneos con la camiseta de Chivas, Márquez hizo 21 tantos, una cifra que todo el equipo junta en poco más de dos torneos.